¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Cuatro Días. Los adelantos de nuestros colegas se los voy a dar yo y luego lo desarrollan. Escucha exclusiva del narcopolicía en Corrientes. Iba a entregar la droga a un cómplice. ¿Te acordás del intendente de Itatí, era, no? Ya te vamos a decir. Los hijos de Cristóbal y los hijos de debido complicados. Tercera atención, Cristina va a defender a Lázaro en la justicia. Y cuarto atención, nuevos audios de la banda de la comisaría los tiene recién los trajo Facundo Pastor. Buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo te va Luis? Buenas noches. Buenas noches, Willy, oficialmente. Buenas noches, hola chicas. Hola, hola. Voy a tratar de transmitirte el pensamiento del presidente Macri hoy, de hace minutos. Y voy a agregarle mi interpretación. Macri está jugado y sin fichas. Repito, Macri, el presidente Macri, está jugado y sin fichas. Ahora lo vamos a charlar con Willy, que seguramente va a interpretar el pensamiento del presidente. Dice Macri, a su círculo íntimo, que va a hacer lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer. Y que, por desgracia, no hay un camino intermedio. Ese es el dato, Willy. El presidente no ve un camino intermedio. Dice, de esto se sale, con los aumentos de tarifas que propusimos, sin volverlos atrás, con un superajuste, con un ajuste tremendo, nunca visto en Argentina, o la hiperinflación. Eso es lo que opina el presidente. De esto se sale. Con los aumentos tarifarios que proponemos, para bajar el déficit. Y si no podemos hacer esto, vamos, o al superajuste, o a la inflación. Le pregunté a la gente cercana al presidente, qué va a pasar con el veto, el eventual veto, a la ley que quieren cambiar de tarifas. Y me respondieron, el veto, el impacto del eventual veto, para la imagen de Macri, al presidente lo que menos le importa ahora. No, mira, encuestas, no le importa. Dice que le importa, mucho menos el impacto que pueda tener el veto, mucho menos las encuestas, que su convicción de hacia dónde tiene que ir el país. Parece que la reunión de gabinete fue eso. Muchachos, si alguien tiene una duda, nosotros tenemos que ir para acá. Dice el presidente, que por desgracias, escuchen esto porque es un dato político muy importante, los mercados del mundo ya tomaron nota de que en la Argentina hay una oposición irresponsable, un sistema político que no termina de comprender que el país tiene un agujero fiscal que hay que cerrar sí o sí. Y que volver a retrotraer el precio de las tarifas al fin del año pasado, ¿no? Eso es lo que dicen al fin del año pasado. Noviembre del 2017. Bueno, sería suicida. Porque le costaría al Estado, dice el presidente, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos, 100.000 millones de dólares más. 100.000 millones de dólares más. Afirman cerca de Macri que el mundo estaba empezando a aceptar una reducción del déficit para los próximos cuatro años. Eso era lo que proponía Macri, ¿no? Y esa era la línea hacia donde iba, hasta antes de la discusión tarifaria. Sí, Willy. Sí, sí. Ese era el plan que estaba bastante discutido entre los economistas profesionales, digamos. Pero era la propuesta del gobierno. Y dice el presidente que se estaba financiando esta apuesta con tasas lógicas porque el mundo creía en el rumbo. Pero ahora, se pregunta el presidente, ¿quién va a venir a invertir en energía o en cualquier otra actividad si hay un país cuyo gobierno primero fija unas tarifas y el resto del sistema político se las manda para atrás? El jefe de Estado aporta un dato que considera preocupante. Las acciones de transportadoras del Sur, ¿no? Bajaron un 5% en una semana como consecuencia del ruido con la discusión de las tarifas. Se pregunta el presidente, ¿qué inversor en el mundo va a apostar a la Argentina con semejante nivel de incertidumbre? Macri está enojado con todo el sistema. Nótese que no la llama la oposición, sino el sistema. Él dice, un sistema de dirigentes políticos, empresarios, sindicatos, a los que considera corruptos, ventajeros y que no quieren perder privilegios. Y no exceptúa a casi nadie. ¿Pero sabés con quién está enojado, Willy? ¿Con quién más está enojado? Con Cambiemos. Con Cornejo y Lilita Carrió. Dice que ellos tiraron de la soga y abrieron la puerta para la gran discusión de las tarifas. Y que ahora nos están mancando las consecuencias. ¿Vos compartís esa idea? Bueno, a mí me parece que en alguna medida cuando al principio del gobierno el presidente y el equipo político del gobierno subestimaron el problema fiscal, subestimaron el déficit fiscal que habían heredado. E incluso tomaron medidas que en algún caso agravaron ese déficit fiscal. Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de haber aumentado las tarifas y también haber aumentado los impuestos. Si el gobierno hubiera podido compensar el aumento de tarifas imprescindible y muy buena política en ese sentido, con una reducción de los impuestos sobre ese aumento de tarifas. Lo que pasa es que el gobierno no lo pudo hacer porque no tuvo ningún espacio para bajar impuestos. Y hablando de aumento de tarifas... Entonces se convirtió en un aumento de tarifas más un aumento de impuestos que lo potenció. Por supuesto, responsabilidad de las provincias, los municipios y el gobierno nacional. No solamente el gobierno nacional. Hablando de las provincias, acaba de llegar el gobernador Urtubey. Gracias por venir, gobernador. Primera vez que lo tenemos en cuatro días. ¿Tienes cosas para decir sobre el tema tarifario y sobre el tema del dólar, seguramente? Yo le voy a decir últimamente que él está de acuerdo con el aumento de tarifas. Vamos a ver en qué contexto. Bueno, Macri, que está recontraenojado. Yo diría hoy, si uno le pregunta cómo está hoy, Macri jugado y sin fichas. Macri le envía a cada formador de opinión que considere influyente datos que estima imprescindibles para comprender lo que está pasando culturalmente. Escuchen y miren estos datos porque son muy importantes. Dicen los datos del documento. Primero, que las temperaturas de Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile son muy similares. Eso no necesitamos corroborarlo. Es así. Pero que las tarifas de gas en Chile y Uruguay son un 160% más caras que la Argentina. Voy de nuevo. Las tarifas en Montevideo y en Santiago de Chile son 160% promedio más caras que en la Argentina. Que el consumo de gas necesitaría un vasito de agua. En Buenos Aires es un 70% superior al de Chile y al de Uruguay. Voy de nuevo. Gracias, Facundo. El consumo de gas en Buenos Aires es un 70% más importante que en Chile y que en Uruguay. Una locura. Las tarifas vigentes a partir de abril de este año para los meses de invierno y para los usuarios sin tarifa social en este contexto la distribución de las facturas va a ser la siguiente. El 60% de los usuarios van a pagar menos de mil pesos mensuales. El 20% va a pagar entre mil y dos mil pesos mensuales. El 10% va a pagar o está pagando entre dos mil y tres mil pesos mensuales. Y otro 10% va a pagar más de tres mil pesos mensuales. Dice el paper que reenvía el presidente a muchas personas que si en la Argentina tuviésemos los consumos invernales de Montevideo y Santiago que son mucho más bajos proporcionalmente las facturas a pagar serían algo menores que las del año pasado pero con la misma tarifa de abril de 2018. Está claro lo que está diciendo ¿no? Que en la Argentina se despilfarra la energía. Dice el presidente que según las cifras del INDEC el total del gasto de los servicios públicos representa yo creía que era el 21 porque lo leí en la Nación hace un tiempo el 21% del impacto en el salario. Dicen que es el 8 que representa apenas el 8% de un hogar promedio. Sostienen los hombres del presidente que por más ruido que hagan los diputados que le quieren torcer el brazo los números de la canasta no mienten. Dicen que el 9.1% de los gastos de la canasta familiar promedio se distribuyen alimentos pero que en total es el 8% y no el 21%. ¿Es así, Willy? La verdad que en el caso del consumo de gas efectivamente la Argentina viene de un despilfarro de años precisamente porque se regaló el gas especialmente a la clase media y cuesta mucho porque los aumentos efectivamente han sido graduales. Comparar con Montevideo me parece raro porque no hay gas en Uruguay. Ah, claro. Digamos, básicamente cualquiera que vaya a Uruguay ve que es todo eléctrico. Es la comparación del promedio de energía. En el caso de Chile desconozco tampoco gas. Pensá que Chile era un país al que la Argentina le exportaba gas. O sea que en general toda la matriz energética que se hizo en los 90 se hizo en función a la abundancia de gas que había en la Argentina tanto que exportábamos a Chile. Así que digamos efectivamente es muy cierto que tenemos un problema. es muy cierto que está exagerado la cuestión de las tarifas y hay un oportunismo de la oposición eso es evidente pero todo esto creo que ya lo discutimos todo esto ya lo discutimos el año pasado. Toda esta historia de las tarifas ya se había discutido había intervenido la corte hubo audiencias públicas tiene fuerza de ley por lo tanto digamos lógicamente el presidente está enojado con su propia tropa y especialmente con el gobernador Cornejo porque él entiende que los que le avivaron este problema de nuevo son precisamente sus aliados pero la realidad sí naturalmente. Ahora volvemos a hablar del dólar que es el tema del día Willy pero gobernador dentro de un ratito me voy a sentar con usted mano a mano ¿usted está de acuerdo con los aumentos de tarifas sí o no? Yo creo que hay que actualizar tarifas sin lugar a dudas lo que vengo planteando hace tiempo que la Argentina necesita un sendero más largo nosotros necesitamos acordar por lo menos un periodo de tiempo de 4 o 5 años en donde podamos moderar la curva de crecimiento y esencialmente garanticemos previsibilidad ¿por qué lo digo? porque gran parte de la inversión que se tiene que hacer en obra de servicio para garantizar servicios públicos se debe hacer con financiamiento no solo con tarifas porque si no las tarifas debieran de crecer a niveles realmente exorbitantes cosa que no es posible entonces el planteo ¿cuál es? es más útil en vez de todo esto tener acordado un crecimiento que si bien se avanzó después hay avances y retrocesos típicos de la Argentina que tanto daño nos hacen que digamos mira la política de tarifa en la Argentina va a ser esta de acá 5 años el usuario se va acomodando la cabeza para saber el año que viene va a aumentar entonces nos cuidemos y el empresario el que maneja la empresa sabe que con esa tarifa su empresa puede en el mercado de capitales acceder a financiamiento para avanzar y acelerar los procesos de inversión pero lo importante es la previsibilidad no es decir a ver el tiempo político da se puede metamos un aumento metemos un tanto por ciento y después en negociación hacemos un poco menos como después se termina acordando el costo de esta fricción lo estamos pagando todos ¿se puede hacer el planteo que plantea el gobernador? bueno eso era lo que había que haber hecho el primer día de gobierno todas las empresas de servicios públicos que habían padecido el congelamiento a partir digamos de la era Kirchner y después del estallido de la convertibilidad todas tenían planes de aumento de tarifas las de gas las de electricidad todas tenían planes a 10 años por supuesto con aumento de tiempo de las concesiones bueno el ministro Arangura nunca llamó a ninguna de las empresas de servicios a preguntarle si tenían alguna idea cómo resolver el tema yo creo que efectivamente debería haberse tirado a más tiempo el problema es que hoy el problema es que hoy eso cuesta plata lo que dice el gobernador alguna plata cuesta por lo tanto es un poco más de déficit fiscal y ahora hay menos financiamiento para el déficit fiscal ese es el único problema y por eso tenés la turbulencia financiera pero por supuesto que los aumentos de tarifas se podrían haber hecho en mucho más tiempo insisto había que haberlo hecho de arranque ahora es un poco más difícil porque ahora tenés que incumplir contratos que están firmados y Argentina es un país complicada digamos suele incumplir contratos entonces ese es un problema voy a terminar planteándote que dice el presidente que el dólar sube porque los Estados Unidos se están convirtiendo en una aspiradora de dólares y que esa suba afecta a la Argentina porque es una de las economías más frágiles de la región dice el presidente como consecuencia del desastre que le dejaron Néstor y Cristina me paro acá es la Argentina una de las economías más débiles de la región así es efectivamente en eso pero ese desastre que le dejó Néstor y Cristina en materia fiscal y en materia de proceso inflacionario eso el presidente lamentablemente todavía no lo pudo resolver y por eso estamos viendo en los mercados lo que vemos ese es el tema dice el presidente que Sturzenegger está firme que la volatilidad se va a ir diluyendo ojalá y que en mayo la inflación va a bajar ¿va a bajar en mayo la inflación aún con todo este ruido? bueno depende como termine digamos esta crisis cambiaria yo también creo que como te dije si el dólar le aplicas la inflación de Macri digamos parecería que 24 podría ser un techo yo pensé que iba a estar entre 21 y 22 bueno da la sensación que en algún punto esa volatilidad se puede tranquilizar a vos te sorprendió lo que pasó hoy con el mercado absolutamente no solamente hoy yo creo que digamos esta corrida que hubo a partir de la semana pasada yo no la vi ni en colores y en general te digo que sorprendió a todo el mercado efectivamente te sorprendió no se veía no con tanta velocidad la absorción de dólares por parte de Estados Unidos si todo eso se viene hablando efectivamente viene ocurriendo eso es cierto el impacto de poner el 5% a las transferencias financieras bueno eso efectivamente eso fue mal mal medido efectivamente el efecto eso fue una negociación de cambiemos con masa ¿no? bueno no ese fue el proyecto del poder ejecutivo finalmente no te olvides que el que defendió el impuesto a la renta financiera fue el ministro Dujovnen entendiendo que era una moneda de cambio necesaria bueno para conformar también a un a un a un electorado no te olvides que cambiemos también tiene un electorado de centro izquierda que también tiene que atender que no vea Macri ¿por qué decir corrida bancaria a lo que pasó si la gente no fue corriendo corrida cambiaria corrida cambiaria si la gente no fue corriendo no bueno corrida contra corrida contra el peso digamos ¿y por qué si es que no entendés lo que pasó al final de de hoy hubo un movimiento muy raro sobre el final del día que es que digamos en la operación mayorista entre bancos una operación muy chiquita en el último minuto en el minuto 90 mandó el dólar de 22.30 a 23 en el mayorista y eso es lo que lo hizo llegar casi a 23.50 no nadie sabe quién es el que compra el que vende si solo vende el gobierno ahora pero eso llamó un poco la atención porque el volumen es chico como para que haya subido tanto y dice finalmente el presidente que cuando quiero decir perdón quiero decir que tal vez el valor mañana podría eventualmente bajar todo depende de qué es lo que haga el banco central pasa que también hay alguna hay alguna alguna versión sobre el respaldo a Sturzenegger y los cuestionamientos que hay en Sturzenegger bueno en el sentido de cómo manejó él esta situación si dejó salir muy barato a los que se fueron con las LEVAC sabemos que hay una interna entre el banco central y la jefatura de gabinete ese hito va a venir redrado también a explicarnos esto todo eso es importante que se clarifique que se clarifique vos decís que no fue una estrategia pensada sino que se lo pudieron haber llevado por delante no lo sé eso la verdad que no eso no lo sé pero no ha hecho lo mismo el banco central todos los días un día tomó una estrategia otro día tomó es decir un día salió con tres en el fondo otro día salió con cuatro otro día jugó con doble cinco eso es lo que está pasando gracias a San Paoli bueno dice el presidente finalmente que para su eventual reelección falta un mundo falta un montón pero que si no lo dejan hacer el trabajo que hay que hacer no tendría problemas en irse a su casa sugiere el presidente que está jugado y sin fichas dice habría que ver si es así que la mayoría de la sociedad comprende mucho mejor lo que está pasando que el círculo rojo el sistema y sus aliados políticos de Cambiemos enseguida me voy a hablar con el gobernador Juan Manuel Urtubey pero antes información anticipada de nuestros columnistas atención escucha exclusiva del narcopolicía en Corrientes iba a entregar la droga a un cómplice Hugo Maquiavelli buenas noches buenas noches Luis exactamente vos sabés que se llama Carlos Antonio Galeano tiene 27 años es policía federal trabajaba en la delegación Corrientes estaba de parte de enfermo ¿sabés por qué? porque estaba trabajando para el famoso cartel de Zapucay ¿te acordás de los narco de Itatí? ¿te acordás de esa mega causa que incluyó la detención del intendente Natividad Terán que está preso en Marcos Paz? bueno un policía de la federal estaba involucrado y vamos a escuchar el diálogo con su receptor de la droga llevaba casi 600 kilos de marihuana si querés escuchamos este diálogo y vemos algunas fotos que son exclusivas por supuesto de cuatro días dale Hugo ya salí ya doy porra estoy en ruta bueno dale dale sale señor vení 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 metele estoy yendo estoy yendo bueno dale dale ya está cerca ya entonces dale metele sí metele ya te dije ya te dije camión negra espacito ahí te va a estar llegando vos seguro y ya sabes la camión negra y ponete atrás ¿dónde estás? mira bien mira tu mano derecha estamos mira tu mano derecha estamos ahí frenarte y ponete atrás nosotros dale pues vos decías vos decías que te siguen vieja no creo pueblo vamos vamos bien agarza estás llegando acá y entras por cualquier camino tierras pueblo ¿entendés? tranquilo a la izquierda entras por cualquier camino tierras Carlos Carlos me siguen me siguen de nuevo Hugo eso es un policía que trataba de entregarle droga a una banda llevaba su camioneta con 587 kilos de marihuana se le estaba entregando a Fernando Federico perdón Marín un líder narco de la banda de Zapucay que está en el Paraguay ese es el policía ese es Marín ahora vamos a ver también si es posible unas fotos de Marín que se secuestraron en Paraguay porque lo están buscando desde hace más de un año y tiene documentos falsos incluso documentos falsos argentinos pero Marín era la persona que iba a recibir la droga por parte reitero de algo que suena pasajero pero no lo es este es Marín este es Federico Marín uno de los capos de los narcos de la banda Zapucay de allí de Itatí que se conoce como narco Itatí esos son los documentos de Marín tiene otro nombre este hombre está en el Paraguay pero no lo pueden encontrar cuando allanaron su casa encontraron estos documentos a nombre de otra persona con su foto incluso ahí hay un DNI argentino es falso toda esta documentación es falsa este hombre está prófugo era quien iba a recibir la droga reitero de Carlos Antonio Galeano el otro de la foto el flaquito un policía de la federal que estaba de parte médico pero en realidad trabajaba para los narcos y un nuevo anticipo antes de hablar con el gobernador Urtubey nuevos audios de la banda de la comisaría la banda que entró a la comisaría de San Justo Facundo Pastor buenas noches son los audios que demuestran que esto podría haber sido un desastre los vamos a matar a todos y los tenemos que matar a todos vas a escuchar quizás el audio un audio nuevo más violento de lo que fue el intento de copamiento a la comisaría primera de San Justo insisto la comisaría más importante del distrito más grande del conurbano bonaerense estaban dispuestos a esto avísame a ver que te contesta porque 3 y media tenemos que estar ahí es de 3 a 4 3, 4 3 y media yo quiero estar ahí en medio ahora no no traen el segundo discurso uno ya sabe que lo tenemos ahí después ya está ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos le puedo decirle escúchame decirle a que vaya hasta Paso y quiero vara a la fábrica donde me lleve hoy a hablar con el y avisarle que que le suba al auto y que lo traiga con él si le recato pistola la joya y si no le pasamos una volvíme a hacer algo que vos me inventás si le recatamos 4 si somos 4 los que vamos a entrar 5 vamos a entrar y va a quedar de donde fuera maricón así que bueno decirle maricón que se recate que se recate las chapas que recate las chapas y podemos ir tranquilos porque los pibes se quieren ir con los autos de ahí pero no hay nada para eso con los autos de ahí y bueno después yo ya le dije como más o menos vamos a hacer para separarnos porque uno de ellos se va a hacer a un lado y los otros se va a hacer a un otro ¿entendés? y que tengamos los otros coches bueno al momento en que ponen la fo ¿viste? como me tiene que poner la fo y vos me tiene que poner el vento y que no se siente el de el de o el otro después lo vemos no sé si sale así o ella y si no ve lo recatamos porque el tranquilo que es con su papá ¿vos sabés que yo lo escucho lo veo y no lo puedo creer? que estaba en una comisaría a esta altura del siglo XXI y además la manera de hablar o sea primero obviamente los tipos están recontrajugados ¿cómo está la policía? no está bien ¿no? Facundo no está bien Luis el parte médico de hoy no fue el mejor y te quiero dar solamente como cierre un anticipo de la otra causa que preocupó el intento de robar armas y chalecos antibalas de una otra comisaría de una suerte de oficina de la policía de la provincia de Buenos Aires en Quilmes un dato en verdad es un dato reiterado el delincuente que atacó el destacamiento policial en Quilmes o este estaba excarcelado en una causa es un joven de 24 años había sido declarado en rebeldía por el tribunal oral número 2 se encontraba excarcelado en el marco de otra causa por tenencia de arma de fuego reincidentes armas en manos de los delincuentes y en menos de 48 horas dos intentos de atacar directamente al corazón de la policía de la provincia de Buenos Aires gracias Facundo después sigo con vos Lucía porque hay mucha información vinculada con los hijos de Cristóbal y los hijos de De Vido y la nueva estrategia Cristina que parece que va a defender a Lázaro ante la justicia acaba de llegar Martín Redrado Martín buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás Luis? muy bien voy ahora un mano a mano con el gobernador pero quiero hacerte una pregunta clave ¿se manejó malo y el central mañana el dólar puede picar no sé a 25 o a 26 o es una locura? no debería Luis el central tiene todas las reservas y tiene la capacidad técnica y la idoneidad para poner al dólar en el nivel que quiera sorprendió las marchas y contramarchas en el día primero subió la tasa de interés al principio después dejó cuando el dólar estaba por cerrar a 22.40 dejó que alguien pusiera una oferta a las 3 menos 5 a 23 con lo cual se ve un central errático yo espero que mañana tengamos un central determinado tiene los instrumentos y no debería porque esto transformarse en una crisis un central errático dijiste Martín un central errático si vos mirás marchas y contramarchas subieron la tasa de interés después terminaron dejando que el dólar corriera ¿qué es lo que está haciendo el central? ¿quiere hacerle pagar a inversores extranjeros que tomaron levac y que hicieron bicicleta y quiere hacerles pagar el dólar caro? bueno que nos lo explique a todos los argentinos que va a dejar correr el tipo de cambio pero que va a ser un fenómeno transitorio porque después tiene las espaldas para volver a la normalidad pero en esto subís la tasa vendés dólares la semana pasada 4.500 millones a gente que se fue y supuestamente compró el dólar más barato que ahora entonces técnicamente tienen que tener claridad en términos de la política cambiaria es decir a dónde van para que entonces la gente le pueda crear gracias ahora la seguimos la presencia de Juan Manuel que tuve y acá es muy importante primero primero porque es uno de los dirigentes de la oposición que mejor imagen tiene quizá es el que tiene más imagen positiva según las últimas encuestas que vi segundo porque es muy esperada su palabra Schiaretti creo que en las últimas horas dijo que la política tarifaria la deben definir los gobernadores y no los diputados y en tercer lugar porque hay un mar de fondo que está vinculado con el dólar pero también con las tarifas ¿ustedes quieren ayudar o quieren o quieren ver si le puede ganar a Macri en 2019? lo primero que hay que hacer es ayudar si no no hay 2019 digamos si nosotros no colaboramos hay que correrse de la lógica mediocre decir que le vaya mal al que está para que después llegue otro y diga yo soy menos peor que el otro que es horrible en la Argentina eso hay que cambiarlo entonces venimos ayudando al gobierno desde hace dos años y medio y lo vamos a seguir ayudando porque necesitamos que a la Argentina le vaya bien todos necesitamos que a la Argentina le vaya bien ahora bien hay algunas cosas en las cuales lo decía recién respecto de tarifas hace dos años que vengo planteando exactamente lo mismo la Argentina necesita previsibilidad horizonte a largo plazo a mediano plazo establecer una curva mucho más moderada que pueda ser pagable pero comprende que volver para atrás las tarifas no no por eso digo que eso no esté bien no significa que esté bien lo otro que plantea volver a prácticas que ya fracasaron en la Argentina o sea usted no quiere volver para atrás la tarifa esto es un reto importante no quiere volver para atrás es que eso es antinatural porque en definitiva todo esto alguien lo paga entonces inclusive acá hablamos de energía particularmente que es donde todo se planteó nosotros tenemos generación transporte y distribución de lo único que se está hablando de distribución ¿por qué no empezamos a hablar de generación? ¿por qué no hablamos de cómo vamos encadenando impuestos tras otros desde la generación pasando por el transporte terminamos en distribución y después terminamos discutiendo lo accesorio porque sinceramente digo centrar la discusión en una cuestión accesoria que es por ejemplo cómo pega un impuesto en la distribución que es el tramo final en definitiva cuando vos ves la composición de la tarifa no digo que sea intrascendente pero es mucho menor aclaro que desde mi lugar en mi provincia nosotros no cobramos impuestos por lo cual no estoy hablando de sostener impuestos provinciales en mi provincia no se cobre impuestos a usuarios en IVA sí bueno que se cobre en todo el país porque es un impuesto nacional pero digo en definitiva me parece que nos quedamos por ahí en la anécdota y si lo que estamos discutiendo es cómo salimos de subsidio de tarifa no avancemos a un subsidio encubierto porque si yo para subir la tarifa bajo parte del componente del impuesto y eso no lo tenía presupuestado ¿a dónde lo pago eso? en definitiva va a tarifas el ciudadano lo sigue pagando les quiero preguntar a Urtubey así que si lo tienen me van preparando uno de los tapes de Elisa Carrío saliendo de la casa de gobierno hoy porque hoy esa fue la foto y la imagen del día ¿no? en diputados va a discutir la oposición a ver si va para atrás con la tarifa y si le baja la mitad del IVA que yo creo que sería tremendo para las provincias eso con eso tampoco estás de acuerdo ¿no? es nación provincias es todos esencialmente ¿qué es lo que pasa? a la hora de discutir un presupuesto en la Argentina tenemos que empezar a plantear cierta sustentabilidad porque si yo en el medio te subo gasto y te bajo ingresos en algún lado eso lo vamos a pagar entonces es importante y en esto yo no tengo una posición aparte quiero ser respetuoso los distintos poderes que resuelvan lo que tengan que hacer lo que tenemos que garantizar es sustentabilidad de las acciones que llevemos adelante a ver usted es un dirigente político responsable entiendo ¿cómo le cae cuando usted ve a Lisa Carrió entrando a la casa de gobierno saliendo y diciendo esto? ¿lo tenemos ya? ve ahí está toda la política de la guerra comercial que hoy se está ejecutando pero para mí está todo bien lo que te preguntan es a ellos lo que a la gente de afuera quieren saber si nosotros vamos a gobernar y si no va a haber un avance kirchnerista eso es lo que les da miedo la vuelta del kirchnerista en esos términos le di que sí porque ellos lo que quieren es estabilidad y que se respete la constitución esto de que si sueldo escuchen una cosa chicos yo compré el techo de mi casa ¿se acuerdan? que sacré el primer libro humanismo y libertad hace cuatro años el dólar yo cambié a dólar me lo cotizaron a 16 pesos ¿se acuerdan? que estaba a 16 cuatro años o sea que está a 20 a 21 la verdad que es razonable porque si no nuestras exportaciones tampoco pero ya va a bajar por eso te estoy diciendo yo cambié a 16 y a los dos al mes estaba de nuevo en 12 o en 13 nosotros nos tenemos que acostumbrar a estas fluctuaciones porque no tendrían por qué estar alterando lo interno y esto está pasando en todo el mundo producto de la política de Trump que ha subido las tasas de interés hoy los bonos del tesoro son impresionantes los que dan y hay una guerra comercial mundial ahora Lilita en esta situación va a impactar en la inflación porque hay muchos precios atados al dólar ¿cómo le yo respeto la opinión de todos lo que pasa es que me parece que el foco lo tenemos que poner en resolver los problemas digamos la discusión kirchnerismo no kirchnerismo ya es antiquísima sinceramente desde hace dos años y medio si pero se salió Cristina y Kicillof a dar clase de economía pueden decir todo lo que quieran decir pero me parece que en la Argentina de estos problemas salimos por arriba no por el espejo retrovisor o sea plantear cuál es la lógica y la política de servicios públicos que tuvimos hasta hace dos años ya todos sabemos que eso no funcionó creo que los argentinos plantean entonces bueno planteemos qué vamos a hacer para adelante entonces esencialmente nosotros necesitamos una Argentina con mayor solidez fiscal necesitamos que en la política económica en la Argentina no tengamos esta obsesión por solamente discutir de política cambiaria acá en el mejor de los casos que somos ambiciosos discutimos política monetaria en la discusión de política en política económica argentina Martín hace unos días en algún lado hablabas de eso y es tal cual o sea en la Argentina nosotros nos quedamos hace décadas discutiendo solo una porción hay que discutir algo mucho más grande para discutir algo sustentable en materia de política económica cómo garantizamos competitividad de otro lugar cómo damos realmente dinamismo a los sectores productivos o sea creo que la Argentina requiere y todas estas cosas que pasan está bueno que nosotros podamos tener no solo la visión de un legislador un dirigente o lo que sea que te diga no, quedate tranquilo está bien cuando vos te fijaste metas a todas luces incumplibles en la Argentina lo que necesitas es salir de la lógica bueno, ya se va a acomodar que vayamos teniendo más certezas hay que correrse de la fe la fe la dejamos para la religión para esas cosas hablemos sobre lógicas sobre certezas que es lo que necesitamos a la hora de necesitar inversiones a la hora de una Argentina que lo que requiere es más previsibilidad Gobernador gracias por haber venido sabemos que tiene que hacer así que le agradecemos que haya venido hasta acá por primera vez a cuatro días en seguida me voy a sentar con Martín Redrado pero Lucía Salinas atención los hijos de Cristóbal y los hijos de De Vido complicados en qué sentido Lucía buenas noches buenas noches Luis así es los hijos del poder podríamos decir los dos hijos de Cristóbal López Nazareno de 33 años y Emiliano de 31 años están próximos a ser llamados a indagatoria por el juez Julián Ercolini en una causa en la que son investigados junto a su padre por lavado de dinero por haber realizado distintos negocios con Osvaldo San Felice un hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner pero no es el único problema para los hijos de Cristóbal López hay otra causa en trámite que va a poner el foco sobre ellos allí los tenemos Emiliano y Nazareno están imputados por lavado de dinero llegaron a integrar cerca de 30 empresas con solo 20 años empresas del grupo Indalo y los investigarán por la venta del conglomerado empresarial del grupo Indalo una venta que la justicia está determinando a ver si ha sido fraudulenta o no ¿por qué los investigan a ellos? porque son dueños de una porción accionaria que se vendió cuando el juez Julián Ercolini había prohibido cualquier operación al respecto no son los únicos hijos complicados los hijos de Julio De Vido también están bajo la mira de la justicia estamos hablando de Santiago de Facundo y de Valeria De Vido ¿por qué? porque el juez Luis Rodríguez sospecha de que podrían haber sido destinatarios de fondos que ha adquirido su padre durante el periodo de 2003 a 2015 todos los años en los que Julio De Vido fue ministro y esta investigación es por un presunto enriquecimiento ilícito la justicia ya pidió información a distintos organismos del estado para ver en qué estado están los patrimonios de los hijos de Julio De Vido y después hablamos de los hijos de Lázaro ¿sí? ¿cómo no? Bueno, Martín Haleado qué momento difícil el de hoy ¿no? qué día el peor día en lo cambiario desde que asumió Macri Sí, sin duda no has tenido bueno cuando unificaste el cepo pero era una salida que era por la herencia que te había dejado Cristina y todos sabíamos que el tipo de cambio real estaba muy por encima de los 9 pesos con 50 digamos salvo eso que era la herencia pasada en un día nunca tuviste una devaluación del 9% como pasó hoy y hoy la moneda argentina perdió un 9% un 9% y comparado con la región porque te dicen no, es un fenómeno regional ninguna moneda perdió más de un 1% entonces de 1 a casi todas en promedio las monedas latinoamericanas el 10% de lo que se evaluó la moneda argentina ¿qué está pasando? 10 veces a ver una conjunción de cosas pero en principio primero decirle a la gente esto de no hay que mirar porque mucha gente te dice esta yo la viví Martín esta no, no, no esta es distinta ¿es distinta? es distinta digamos no miremos con el espejo retrovisor hay que mirar por el parabrisas porque la situación es distinta me llamaba la atención una frase que Arrio dijo los bonos del tesoro de Estados Unidos dan un rendimiento increíble 3% ha llegado a la tasa de interés a 10 años es la tasa más baja de los últimos 50 años si subió si subió medio punto desde enero hasta ahora no es un fenómeno dramático en Europa todavía tenemos tasa de interés negativa con lo cual también digamos la pregunta es Argentina se puede financiar la pregunta de fondo es tenemos una tarjeta de crédito que hay que llenarla con 30 mil millones de dólares entonces Argentina tiene que ir mostrando que tiene tiene capacidad para bajar el déficit y que va o sea que no tiene que bajarlo a cero pero tiene que depender menos del capital internacional cuando el presidente dice la oposición es irresponsable incluso la oposición dentro de Cambiemos es irresponsable porque yo quiero bajar el déficit en 4 años y no me dejan porque creen que la energía es gratuita que creen en los precitos de colores y yo quiero hacer esto y lo tengo que hacer ¿tiene razón o no? tiene razón en el sentido que necesita un consenso político para ir hacia adelante digamos la clase política tiene que dejar de sobregastar y sobreendeudarnos porque ha sido la historia de los últimos años ahora también le falta al gobierno hacer mucha micro mira yo estaba mirando con mi equipo presupuesto ministerio de justicia digo y esto no es una una crítica a la persona porque tengo la mejor las opiniones técnicas del doctor Garabano pero gasta 18 mil millones de dólares de pesos perdón digo y en qué gasta un ministerio de justicia porque además digamos quizás la gente lo está mirando no es el que hace justicia no no eso lo hace el poder judicial son los jueces es otro presupuesto entonces si vos miras Luis repartición por repartición ¿cómo compra el estado? ¿a qué precio compra el estado? las cantidades de reparticiones públicas ayer me puse a mirar la micro hay una oficina de coordinación para que todos los programas tengan un componente social tiene 500 personas entonces empezás a mirar y a cuestionarte ¿para qué sirve cada cosa? y te aseguro que encontrás muchísimas agarraciones entonces consenso macro y mucha micro gestión para bajar el gasto público y esto no ha ocurrido en un gobierno que se supone que tenía capacidad de gestión claro que sí ahora seguimos hablando y ni que hablar de lo que se puede gastar en no corrupción o en lo que se gastó de corrupción y hablando de eso Cristina va a defender a Lázaro en la justicia cuando me lo dijiste no lo podía creer Lucía Salinas ¿me contás por qué? bueno dentro de pocos meses Cristina Kirchner va a enfrentar uno de sus primeros juicios por corrupción se trata de la causa en la que se le acusa de haber direccionado la obra pública a favor de Lázaro Báez ¿cuál es la principal acusación en este expediente? Lázaro Báez recibió 52 contratos por 46 mil millones de pesos durante el gobierno kirchnerista las obras no se terminaron el juicio tiene 15 acusados y el Estado lo denunció tanto a Lázaro Báez como a Cristina Kirchner por una suma de 21 mil 600 millones de pesos una demanda civil pero ¿dónde está el punto clave ahora? cuando el Tribunal Oral Federal 2 que va a llevar adelante este juicio abra la etapa para la presentación de pruebas para todos los acusados la defensa de Cristina Kirchner va a pedir un nuevo peritaje ¿por qué es importante esto? porque el planteo de Cristina Kirchner será que ella no benefició a Lázaro Báez que Lázaro Báez no fue el empresario más favorecido con los contratos de obras viales y va a pedir un nuevo peritaje y va a defender un listado de empresarios que fueron más favorecidos que Lázaro Báez ¿quién está entre los tres primeros de ese listado? Ángelo Calcaterra el primo de Mauricio Macri y al investigar a otras empresas que han recibido obra pública durante su gobierno lo que ella va a tratar de fundamentar y de sostener es que Lázaro Báez su socio comercial no fue el favorito de la obra pública durante su gobierno bueno me voy a tomar unos segundos para hablar un poquitito de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner todavía tiene ganas de hablar la expresidenta habla de economía con el desastre que hizo a ver ni hablemos de políticas económicas ¿no? bueno la manera en que se fue redrado la manera en que se fue redrado la discusión que tuvo redrado con Néstor Kirchner por la manera de neutralizar la suba del dólar y por suerte redrado la pudo neutralizar por suerte porque si le hacía caso yo lo sé no lo voy a poner en camisa no sé verdad si le hacía caso a Kirchner volamos por los aires Cristina ¿qué empezó? bueno primero su marido manipulando las estadísticas de inflación generando una bola de nieve tremenda con las tarifas por el congelamiento de las tarifas ayer lo escuché a Kicillof decir que no congelaron las tarifas nos toman por estúpidos nos toman por estúpidos el mismo Kicillof que me dijo a mí en la cara no, no vamos a medir la pobreza porque no queremos estigmatizar a los pobres ¿se atreve a hablar de economía con el desastre que dejaron? Urtubey dice que es el pasado Cristina y probablemente sea el pasado pero hace mucho ruido en el presente ¿querés mirar el tuit que escribió? míralo de los cinco precios más importantes de la economía el gobierno ha hecho estallar tres tarifas como si ya no hubiera tenido nada que ver dólar y tasa de interés como no podía ser de otra manera esto impacta directa y negativamente sobre los otros dos salarios y precios de los bienes bueno a ver puede hacer el análisis que quiera ahora vino ¿de dónde vino Cristina? cayó de una nave espacial a la Argentina y dijo mamita y todavía tiene ganas debería estar presa está en el Senado y todavía tiene ganas de hablar pero lo último que dijo quizás para discutir ¿impacta este dólar en los precios Martín si es transitorio no si es permanente sí? es decir hoy tuvimos si vos pibes hasta el martes pasado tenías un dólar en 20.50 hoy lo tenés en 23 está claro que esos dos pesos con 50 primero se trasladan al precio de los alimentos ¿por qué? porque el trigo se cotiza en dólares y con el trigo vos haces harina y haces fideos o sea los fideos que vas a comprar al supermercado si este dólar de 23 permanece los vas a pagar más caros en un mes vamos a los bienes industriales cuando mirás compras motos compras autos por decir alguna cosa bueno eso tiene por lo menos la mitad y voy a ser generoso de componentes importados eso te sube el precio y te impacta directamente si vas a comprar un auto si vas a comprar un producto químico y después está él las expectativas el supermercado chino de la esquina el kiosco que dice che veo que el dólar se escapa y me empiezo a ajustar precios por lo cual digo todavía los argentinos tenemos una vinculación es un precio muy importante el dólar en la economía y por eso es tan importante mostrar que el gobierno y el banco central tienen la capacidad de administrarlo como corresponde Martín ¿a cuánto cerró el dólar hoy? 23 ¿qué harías vos si fueses el presidente del banco central? no me contestes ahora bueno superpréstamo hipotecario de Santanderrío te prestamos hasta 15 millones de pesos podés pagarlo en hasta 30 años es fácil pedir online seas o no cliente Santanderrío mis recuerdos y saludos a mi gente de Balcarce abríguense y no tomen frío ¿a quién tenemos en el aire ahora? acá Córdoba con una gripe que pega fuertísimo en Córdoba también ¿y con la gripe qué hacemos? a la gripe Kiper Grip Kiper Grip baja la fiebre Kiper Grip descongestiona Kiper Grip calma los dolores de cabeza musculares y articulares y para el decaimiento Kiper Grip tiene cafeína a la gripe Kiper Grip pregúntele a su farmacéutico un medicamento de Montserrat y Eclair para esa compra de último momento asegurate de que esté abierto horarios en Google antes de ponerle el suéter del gatito el saquito multicolor el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país bebés entre 6 y 24 meses son dos dosis embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo personal de salud mayores de 65 años y niños y adultos con enfermedades inmunológicas y crónicas tienen que vacunarse juntos podemos cuidar la salud de todos argentina.gov.ar barra salud barra vacunas 0800 triple 2 mil 2 ¿por qué hicimos Ayudín Ultra Quita Manchas en polvo? porque tu hijo por fin cambió los videojuegos por la realidad y entonces pasa esto y esto y esto para cada mancha por venir Ayudín Ultra Quita Manchas en polvo nada mejor para remover hasta las manchas más difíciles Ayudín Ultra Quita Manchas en polvo las manchas difíciles se van las historias se quedan me escribió mi primo el de España ¿qué dice? Marquitos ¿qué pasó con esta Claudia? me gustaba más la otra Bueno decíle que a mí me gusta más la mote y mira dónde estoy Ay bueno la mote Escuchame ya que estás con la compu ¿por qué no te fijás qué onda en los préstamos personales en el Galicia? que quiero convertir el vestidor en un escritorio ¿eh? ¿el vestidor en un escritorio? Dale Marco dale que tardo más en explicarte la voz que ellos en darme el préstamo que te lo dan online Ahí está Ahí está En pino busca ¿eh? No Mandera laqueada Es caro pero dura toda la vida Toda la vida Para siempre mi amor Pino Pino Pedilo en BancoGalicia.com Oh Bati Qué mal día para levantarte con ese dolor de espalda Pero sabes que más te va a doler perderte el asado con los muchachos Por suerte tenés Ibupirac Ahora en cápsulas más chicas que te dan un rápido alivio de los dolores musculares hasta por 8 horas para que el dolor no te impida disfrutar Saludos a todos allá en Aluminé Abríguense y no tomen frío Y ahora ¿Quién tenemos en el aire? Tucumán presente Nacho con frío y una gripe que pega fuerte Allá también Y con la gripe ¿Qué hacemos? A la gripe Kiper Grip Kiper Grip baja la fiebre Kiper Grip descongestiona Kiper Grip calma los dolores de cabeza musculares y articulares y para el decaimiento Kiper Grip tiene cafeína a la gripe Kiper Grip pregúntele a su farmacéutico un medicamento de Montserrat y Eclair Llegó Telecentro Play Bajate la nueva app Telecentro Play gratis en tu celu compu o tablet Ahora mira la tele el mundial noticias series y películas cuando donde y como quieras Activa tu cuenta en telecentroplay.com.ar y descarga la aplicación Telecentro te conecta todo Vacunate contra la gripe y el neumocopo Es importante que todos los años te apliques la vacuna antigripal Además vacunarte contra el neumocopo te protege de la neumonía y la meningitis Las vacunas son totalmente seguras y gratuitas Encontra tu punto de vacunación más cercano en www.pami.org.ar o en el 0800-222-2233 Juntos podemos cuidar tu salud PAMI Cosas que podés hacer en 3 minutos Cepillar más dientes de los que tenés Desinfectar el baño con Ayudín Lavandina en Gel Darle me gusta a todo Limpiar a fondo la cocina Bajar ese postre de anoche Hacé tu vida más fácil con una lavandina más espesa que se aplica directo sobre cualquier superficie Ayudín Lavandina en Gel Nueva imagen y nuevos tamaños ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar a algo? ¡No! Echiclo, eres el cuarto de tonto Esto es el otro suyo ¿Qué lo dicen? ¡Ah! ¡Cantito! Esta noche a las 23 Luis Novarecio entrevista a Pilar Sordo LNE De lunes a jueves a las 23 Luis Novaresio está en A24. Hugo Maquiavelli, prepárame la declaración de Scioli, por favor. ¿Qué harías vos si estuviese enfrente del Banco Central? Me parece que el rol de los que ya estuvimos es ayudar, ayudar a que las cosas se resuelvan. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir? En este momento es muy importante que el Banco Central trabaje en la superficie y en la profundidad de los mercados financieros. ¿Qué tiene que hacer? Abrir todas las ventanillas de liquidez para mostrar que tiene los dólares suficientes en el mercado presente, en el mercado futuro, sin actuar en forma monopólica, pero mostrar que tiene tranquilidad y que cuando interviene lo hace en forma contundente. Entonces, primero, todos los instrumentos, Luis, para recuperar la demanda de pesos. La gente tiene que volver a demandar pesos y tiene los instrumentos del Banco Central para hacerlo. No, no solamente tasas, sino mostrar que eres dólares, te doy dólares contra bonos, te doy dólares contra el EBAC, te doy dólares contra lo que quieras, porque para eso los tengo. Mostrás que tenés billetes. Y una vez que paraste la corrida, ahí necesitas un plan económico en donde empieces a balizar el camino y darle un horizonte a la gente. Los problemas tienen solución. Pero darle un rumbo de hacia dónde va a ir el consumo, hacia dónde va a ir la inversión. Se necesita hoy un programa económico que nos permita extender la vista por lo menos a dos o tres años. Chacabuco, donde todo comenzó. Excelente relación precio-calidad. Chacabuco, otro vino de bodegas Los Aroldos. Chacabuco, donde todo empezó. De bodegas Los Aroldos. Hugo Machiavelli declaró Scioli, primera indagatoria al ex gobernador y hoy diputado nacional. Dale. Exacto, por el artículo 308, por negociaciones incompatibles con la fusión pública, por haberle otorgado 117 millones a un empresario muy cercano, Ricardo Stanislao Miller, quien invirtió a su vez en Multiespacio Laniata, el lugar de Scioli, a través de su propia sociedad y la sociedad de Scioli. ¿Sabés qué dijo en una declaración de 86 páginas? ¿Qué dijo? Que Miller Building International ganó todas las licitaciones para la construcción de los Zupa. Y se le pregunta, por ejemplo, pero Miller nunca había hecho obra pública, desconozco, dice Scioli. Por supuesto, se declara inocente y en cada uno de los párrafos lo refuta. Dice que la inversión que hizo Ricardo Miller en su espacio no tiene que ver con algo económico y, por supuesto, desconoció cualquier delito. Pero atención, es el primero de los nueve procesos que enfrenta el ex gobernador en este caso, procesado, según el artículo 308 del Código de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Hugo Machiavelli. Última pregunta, Redrado. Si lo llora el presidente y le dice qué hay que hacer, ¿usted qué le dice? Un plan económico. ¿Un plan económico? ¿No tiene plan económico? Tiene un enfoque de política económica. Cuando uno pregunta hacia dónde va la Argentina, va hacia la normalidad. Y yo creo que la Argentina no solo necesita normalidad, sino necesita transformación. Una transformación para sacar a la gente de la pobreza, una transformación para que el crecimiento no sea para algunos sectores sí y otros sectores no. Entonces hay que decir, acá hay que poner en marcha las tres ruedas que tienen que andar en cualquier programa económico. Tiene que andar la rueda del consumo, tiene que andar la rueda de la expansión de la capacidad productiva y tiene que andar la rueda de las exportaciones. Generar dólares genuinos, no dólares financieros. No alentar la bicicleta para que inviertan en el EBAC. Para esto necesitas un programa económico que valice el camino. ¿Cuáles son las tres cosas que tiene que manejar el presidente o el gobierno a tres años vista? El gasto público, Luis. La emisión monetaria y las políticas de ingresos. Salarios y jubilaciones. Todas tienen que ir hacia un mismo número. Un plan económico convergente, consistente y que nos dé un horizonte que hoy la Argentina no tiene. Gracias Martín. Gracias Luis. Facundo Pastor presenta a Luis Navarrete. Luis John, a ver, gracias a todos, básicamente a los columnistas. Entre los columnistas, el mejor. Sin duda, Fernando Pastor. No hay dudas. Abrir la boca no se te entiende. No hay dudas. Mañana volvemos. Mañana no venimos, ¿no? Mañana es viernes. El domingo 20.30 a la cornisa. Domingo 20.30 a la cornisa. Y no se olvide. Mano a mano con Daniel Haddad. Mano a mano con Daniel Haddad. Y no se olvide. Maje del mundo. No, no, no me quiero. No me quiero. Beber, beber.